El día de hoy el técnico guatemalteco Amarini Viatoro lanzó la convocatoria de la selección nacional guatemalteca de fútbol con miras a los partidos en la fase previa rumbo a lo que será la próxima copa de oro en el mes de julio. Este fue el listado de convocados que se dio a conocer el día de hoy. Manuel Estuardo López, Luis Enrique de León Valenzuela, Marlon Samuel Peleg, Oscar Alexander Santis Kayach, Robin Osvaldo Betancourt, Jairo Randolfo Arreola Silva, Marvin José Ceballos, John Robert Méndez, Darwin Gregorio Lom, José Carlos Martínez Navas, Jorge Estuardo Vargas, Marco Leonel Domínguez, y por último el nuevo convocado a esta selección nacional José Andy Ruiz, jugador del Cobán Imperial. Como nos damos cuenta la selección, esta convocatoria es la base que ha venido manejando el técnico guatemalteco Amarini Viatoro en donde Guatemala recién quedó eliminada rumbo al Mundial Qatar 2022. Lamentablemente hay jugadores que no tienen el nivel para estar en este listado, pero son los jugadores de confianza del técnico Amarini Viatoro, que lamentablemente más allá de no dar resultados, continúa con una fe ciega hacia estos futbolistas. Lo destacado de este listado es la nueva incorporación de José Andy Ruiz, volante de contención, también volante ofensivo, jugador del Cobán Imperial, un jugador de 25 años que puede aportar bastante a lo que es la media cancha. También el retorno a las convocatorias como lo es el defensa central Oscar Castellanos, jugador de antigua GFC. Sin lugar a dudas, Guatemala tendrá que trabajar muy fuerte, pero tendrá que cambiar bastante la actitud dentro del terreno de juego y el técnico Amarini Viatoro tiene que demostrar que los partidos anteriores les sirvió de aprendizaje y no cometer los mismos errores. Y quizá tratar de apostar más por una selección ofensiva, ya que Guatemala en los momentos que necesita anotar goles, eso es donde realmente se ven las limitaciones, ya que aparentemente solo se trabaja lo que es la zona defensiva y no hay reflejado entre el terreno de juego un trabajo ofensivo, una fórmula, no se sabe realmente a qué se juega de la media hacia adelante. Así que amigos, esta es la nueva convocatoria, esperamos que le vaya a lo mejor a nuestra selección nacional guatemalteca. Así que reciban un saludo y les invito por supuesto a que se suscriban al canal y gracias por ese apoyo que nos están dando.